Juanita me preguntaba, ¿a vos te meterías en la política? La verdad que, no primero porque no es mi área de interés, pero aparte, yo tengo 21 años, ¿no me siento capacitado para pedirle a una persona que confíe en poner mi cara en una urna? Yo confío más en una persona de 21 años que aspira a una igualdad y a una equidad y algo próspero a personas que están hasta 40 años con un discurso totalmente comprado y alquilado para gobernar para su propio molino, de todos los partidos políticos. Pero yo creo que una de las cosas más fuertes que yo decía recién lo de combatir el personalismo, es importantísimo porque, digamos, no hay que olvidarse, y esto de todas maneras funciona, no solamente es en la política, porque también, a ver, la Argentina, los problemas no están solamente dados por el sector político, la dirigencia empresarial, sindical, hay todas unas distintas capas problemáticas, pero desde el punto de vista político, digamos, eso de la permanencia y de ver la política como un liderazgo mesiánico, y no de, en realidad, tenés cuatro años para ser empleado del pueblo que te votó, fin de la conversación. O sea, estás trabajando, vos no, esa es otra que me gusta a mí, vos no sos diputado, diputada, vos trabajás de diputado o diputada, que es distinto y tenés el honor de ser diputado o diputada. Pero, ¿sabe qué pasa, Mateo? La política hace tiempo que en la Argentina perdió esos... Eso sobró en el año 2001 porque sintió que una parte de la población bramaba y decía que se vayan todos. Los más perspicaces, los más vivos, los zorros viejos, dijeron, ¿verdad que se calme todo esto? No nos vamos a ir, no se va nadie. Bueno, hay gobernadores que hace cuánto están en cada provincia. Eso siempre, siempre siempre. No se fue nadie. Que están hasta de 30 años. A partir del 2001 y ese grito, ese hartazgo generalizado, la política se acomodó y se mantiene como una corporación de autorreferencia. O sea, vos decías recién, ¿cuánto vale un cargo? No, no, para la aspiración genuina de un chico formado, que cree en su potencia creadora, que tiene oportunidades, que ve el futuro en el mundo, no solo en su aldea, sino que dice, el mundo es la oportunidad. No, la política no vale nada. Ahora, hay una gran cantidad clientelar que gira alrededor de la política, que ve en la política el lugar de estacionamiento de su interés. Para quedarse allí, porque está todo para que el que sea parte de ese sistema se quede. Se quede, se vaya reciclando con algún cargo, vaya obteniendo las prebendas del poder. Entonces, hay que... Yo sé que ahora vamos a tener candidatos de la antipolítica. Lo que pasa es que no se trata. Yo también, como Jairo, somos de generaciones diferentes, creo en la política. Creo en la ciencia política. Se acaba de recibir mi hija de Relaciones Internacionales y Ciencia Política. Como herramienta de cambio. Como herramienta indispensable, insustituible. Absolutamente. Sí, por supuesto. Pero...